Ahora sí, Santoro, vamos a hacer algo increíble, yo quiero que me ayuden con su mano arriba, quiero que me ayuden con su mano arriba, hasta arriba en el cielo, nos besan todos, yo quiero todos con su mano arriba, que se vean en el cielo. Arriba, 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba, sal! ¡Qué es ese destino! ¡Qué es un sabor! ¡Qué es el destino internacional, damas y caballeros! ¡Orgullosa verte en el estado de Castala! ¡El final de nuestra historia! ¡Mate cuatro años en los primeros lugares! ¡Hoy lo escucha Santoro, Castala! ¡Gracias por la invitación! ¡Vamos! 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 Y esto es un éxito más de la Organización de los Magníficos de la Turquía ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡A ver! ¡Que me ayude con sus manos arriba! ¡Arriba la mano! ¡El pasito nos hemos! ¡Dice, dice! ¡Arriba! 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 ¡ El éxito internacional ¡Vamos! Profesor, damas y caballeros, damas y caballeros, niñas y niños El éxito internacional, con más de cuatro años en los primeros lugares En la pluma del maestro Rani Banda Martínez Salazar, Oaxaca, México La interpretación Grupo Quintana Es el éxito internacional y ya marginal en nuestra historia La base y la decimos sobre todo Y compartida fue El final de nuestra historia El final de nuestra historia Arriba, 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 sal Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!